¿Cómo estás? ¿Puedes presentarte, por favor? Sí, mi nombre es Kalef Castañeda Guevara. Soy asistente del laboratorio especializado de redes y conectividad de la Escuela Profesional de Ingeniería y Sistemas. ¡Qué bueno, Kalef! Me gustaría ahora realizarte una serie de preguntas. Quería preguntarte, ¿participaste en la elaboración del plan estratégico? Sí, conjuntamente con los docentes y los estudiantes realizamos las actividades para el siguiente año. Muy bien, Kalef. Ahora me gustaría saber en qué consiste el plan estratégico. Bien, consiste en la misión, visión de la escuela, los ejes estratégicos, las políticas, los valores. Muy bien, Kalef. Ahora me gustaría que repitas la misión y la visión de la Escuela Profesional de Sistemas. La misión es la Escuela Profesional de Ingeniería y Sistemas es una unidad académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura que forma integralmente profesionales e investigadores, competentes y creativos capaces de brindar un servicio cristiano a la iglesia y la sociedad para restaurar la imagen de Dios. Muy bien, Kalef. Ahora me gustaría que me digas la visión. La visión es ser una escuela profesional, modelo y acreditada, reconocida por la Iglesia Ventisa al Séptimo Día y la sociedad por la práctica de valores cristianos y su espíritu misionero. Bien, Kalef. Ahora me gustaría que me digas en qué consiste el eje de enseñanza-aprendizaje. Bien, en el eje de enseñanza-aprendizaje, básicamente se ve la formación académica, el perfil de regresado. Bueno, de alguna manera también tenemos, por ejemplo, software, tenemos, por ejemplo, el Moria, en el cual se hace un seguimiento monitoreado a los estudiantes, quizás su ponderado de cada uno de ellos. Muy bien. Ahora te voy a preguntar, ¿en qué consiste el eje de investigación? En el eje de investigación, básicamente, se incentiva o se da el apoyo a los estudiantes para que ellos puedan presentar sus proyectos de investigación desde los primeros ciclos. Bueno, durante el ciclo académico hay una jornada de investigación en la cual los alumnos presentan sus banners, ya sea en la universidad o quizás en algunos congresos que se realizan durante el ciclo académico. Bien. Háblame, por favor, del eje de proyección y extensión cultural. En el eje de proyección y extensión cultural, básicamente se hace el bien hacia las comunidades, donde los alumnos, conjuntamente con los docentes, van a hacer una ayuda comunitaria, en el cual también se comparte la información, los conocimientos a instituciones, quizás algunas charlas que se hacen a los estudiantes, o de repente, incluso en los colegios, se puede hacer una capacitación a los estudiantes, cómo poder de alguna manera tener quizás algunos laboratorios, cómo poder trabajar, ¿no? Implementarlos. Muy bien, Kalef. Y por último, me gustaría que me digas en qué consiste el eje de desarrollo espiritual. Bien. Dentro del programa, dentro del eje de desarrollo espiritual, hay actividades de retiro espirituales, por ejemplo, que se realizan, el cual hay también campamentos, ¿no? De alguna manera se comparte la parte espiritual, ya que va enfocado también a los principios de la incisión. ¿No? Pero de alguna manera también se le ayuda a la estudiante. No se obliga, ¿no? No se obliga a los estudiantes, ¿no? Porque todos son libres y creyentes también de algunos también que vienen de otras religiones, ¿no? Pero de alguna manera se hace, se comparte, ¿no? Se promueve. Sí. Ya. Muy bien, Kalef. Eso es todo. Te agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.